Ok, en unidad 4 nuestros temas que faltan son los pronombres indefinidos. Son esas palabritas que usamos para referirnos a personas, animales o objetos indeterminados que no sabemos exactamente quiénes o qué son, pero es importante mencionarlos. Les voy a decir cuáles son, seguramente ya los vieron alguna vez. Pueden ver anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone. Bueno, seguramente ustedes ya los habían visto antes. Estas palabras las utilizamos para referirnos a una persona. Es decir, nuestro tip es, si la palabra termina en body o one, es que estamos hablando de una persona. Les puse un ejemplo que dice, there is nobody in the kitchen, everyone is outside. Ahí, por esas palabras que terminan en body y one, sabemos que hablamos de personas. No hay nadie en la cocina, todos están afuera. Ahora, si en cambio no queremos hablar de una persona, pero queremos hablar de una cosa, necesitamos los pronombres indefinidos terminados en thing, que quiere decir cosa. Como anything, everything, nothing, something. Les puse el ejemplo que dice, you can buy something from the shop. Puedes comprar algo de la tienda. Recuerden que no sabemos qué es ese algo, pero necesitamos identificarlo como una cosa o como una persona. Por eso es que utilizamos los pronombres indefinidos. No sabemos quién, no sabemos qué, no sabemos dónde, pero necesitamos darle si es persona, lugar o cosa. Y finalmente, si necesitamos hacer referencia a un lugar, entonces vamos a utilizar pronombres indefinidos con terminación where. ¿Por qué? Porque where es donde, del lugar. Anywhere, everywhere, nowhere, somewhere. Y el ejemplo que les puse es, your husband will travel anywhere with you. Tu marido viajará a cualquier lugar contigo. Ok, entonces, a ver, díganme, si quiero hablar de una persona, ¿qué utilizo? ¿Qué pronombres indefinidos? Anybody, anyone, everybody. Y son body, todo lo que termina en body. Exactamente, en body o en one. Muy bien. Ahora, si queremos hablar de una cosa que no sabemos qué cosa es, pero necesitamos un pronombre indefinido para marcar que es una cosa. ¿Cuáles utilizamos? Think, los que terminan en think. Exactamente, los que terminan en think. Anything, everything, nothing, something. Y, ahora, si queremos hacer referencia a un lugar, no sabemos qué lugar, pero qué pronombre indefinido usamos. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo? Anywhere, everywhere, nowhere, somewhere. Aquí, si nosotros no utilizáramos los pronombres indefinidos, nuestras oraciones se escucharían muy básicas. Por ejemplo, en la primera, en el primer ejemplo, si no utilizo mi indefinido, quedaría así, there aren't people in the kitchen, all the people are outside. ¿Por qué? Porque estoy hablando de personas, pero mi oración es muy básica. Ahora, cuando hablamos de cosas, you can buy something from the shop. En vez de something, puedo ocupar cosas. You can buy things from the shop. O lugar. Your husband will travel anywhere with you, a cualquier lugar. Podría poner, your husband will go to a lot of places with you. Se puede, o sea, no está mal, pero, pues, se escucha básico y lo que nosotros queremos hacer es ir poquito a poquito mejorando el inglés. Así que, ustedes tranquilos, que esto es con el tiempo. Ahora sí, van las reglas. Las reglas son sencillas, pero hay que poner atención. Someone y somebody se utilizan para formar oraciones positivas. Y para hacer preguntas solamente si son preguntas de ofrecimiento o de requerimiento. O sea, que no una pregunta en general, pues, solo, solo de ofrecimiento y de requerimiento. Y aquí les puse los ejemplos. Oraciones positivas. I think someone can do the job. O I think somebody can do the job. Esto es igual, ¿ok? O can you send me someone to help me? Ahí es un requerimiento. Entonces, por eso lo puedo utilizar en pregunta. Would you like to talk to somebody? Eso es de ofrecimiento. Por eso lo puedo utilizar en pregunta de ofrecimiento. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora, anyone y anybody. Se utilizan con oraciones negativas y para preguntar por información específica. General o extra. You can't count on anyone else in this city, Jack. Ok. Es negativa. ¿Por qué? Por la negación. Tú no puedes contar con nadie más en esta ciudad. Is there anybody at the party? Es una pregunta en general. Entonces, utilizamos anybody. Did she see anybody in your class? También es una pregunta general, una pregunta específica. También se utiliza con preguntas. ¿Ok? Y tenemos también everyone, everybody. Se utiliza para hablar de todas las personas que pertenecen a un mismo grupo. O sea, que se pueden decir que pertenecen a un grupo, ya sea un grupo de Boy Scouts, un grupo de iglesia, un mismo salón de clases. Entonces, este, hasta podría ser una colonia, un, a lo mejor también la nacionalidad. Todos somos mexicanos, entonces pertenecemos a un grupo. Puede ser un grupo pequeño o un grupo grande, pero somos parte de un grupo. Y les puse los ejemplos. I hope everyone is fine. We will make gifts for everybody. This is for everybody. Y se puede intercambiar. Podemos decir, I hope everybody is fine. We will make gifts for everyone. O this is for everyone. ¿Ok? Esas son las diferencias. Entonces, sí, en eso sí tienen que poner un poquito de atención. Porque si me formulan preguntas generales con someone, pues estaría mal. O si me formulan ofrecimientos o requerimientos con anyone, pues estaría mal. Entonces, sí, esto sí, anótenlo muy bien. Se los traté de simplificar lo más que pude. Sé que es un poco complicado porque tenemos muchos. O sea, tenemos someone, somebody, everyone, anybody, everyone, everybody. O sea, son bastantes, pero cada uno tiene su sentido. Entonces, esto sí pueden. Tómenle una foto, anótenlo en sus apuntes porque, pues, está más o menos sencillo aquí. Ah, y también les puse una tablita para que no se confundan tanto. Pero personas, cosas, lugares y las palabras que se utilizan también les trate de poner cómo se utilizan en afirmativo. O sea, cuál es su significado. Negativo e interrogativo. Las que no tienen, o sea, por ejemplo, que tienen el guioncito es porque no se utilizan en negativo. O no se utilizan en interrogativo, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren utilizarlas, pues, no existe, estaría mal, pues, no las utilicen. También, si gustan, les puedo mandar la tablita al WhatsApp para que, pues, la tengan. O si no, tómenle aquí una fotito y ya la tendrían. Me avisan si la quieren. ¿Ya? ¿Ya le tomaron? Ya voy a pasar. Y bueno, esto es más, más gramática que siento que los voy a confundir si se los doy todo. Porque sí es como, como mucha gramática y lo quiero dejar lo más leve posible. O sea, ya les dije qué significa, cómo se usan y así está bien. Solo para no confundirlos. Ahora vamos a intentar practicar. ¿Qué les parece? Vamos a elegir la opción más apropiada. Dice, knows how to deal with this problem. It's so difficult. Ah, sí, y otra cosita. O sea, ¿por qué aquí mi verbo va con S? Porque con nuestros indefinidos, pues, no sabemos de quién estamos hablando. O sea, sabemos que es persona, sabemos que es cosa o sabemos que es lugar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de personas, no sabemos quién, quién es. Si son ellos, si es ella. Entonces, por eso se pone la S. Para, por si es tercera persona, ya está. Pero no, como no lo sabemos, pues lo ponemos. Nowhere, nobody, somewhere. ¿Cuál iría aquí? Nobody. Somebody. Nobody. Nobody. Es correcto. Las otras eran nowhere y somewhere. ¿Ok? Vamos así. Lean bien cuáles son las opciones. My money is not in the bag. Nor in the car. Tampoco en el caro. It is... I can't find it. Nowhere. Nowhere. En ningún lugar. Perfecto. There must be... Who can help me? Any one? Anyone? Somebody, creo. A ver, regresen a donde le tomaron foto. ¿Qué dice? Para oraciones positivas que se utilizan. Para oraciones positivas utilizamos someone y somebody. Entonces, ¿cuál es? Somebody. Somebody. Exacto. Tengan ahí a la mano su acordeón para que vayamos bien. The most important position in life is life itself. Es la vida misma. It is more important than eat. ¿Estamos hablando de una cosa, de una persona o de un lugar? ¿De qué? De una cosa. De una cosa. Entonces, ¿qué va? It is nothing. 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 Perfecto. Uh, I can't do right now. I'm exhausted. No puedo hacerlo. ¿De qué hablamos? Persona, lugar o cosa. Anything, anyone. Anything. Hablamos de una cosa, ¿no? Que no puedes hacer nada porque estás cansado. Anything, cosa. There wasn't to eat in the refrigerator. No había persona, lugar o cosa. Cosa. No había cosa para comer en el refrigerador. Entonces, ¿cuál es? Anything. Perfecto. Perfecto. ¿Ya vieron? ¿Ya lo estamos agarrando más o menos? Should be done to solve this situation. Alguien, lugar, cosa. Alguien. Pues es que aquí dice, se debe de hacer para resolver la situación. ¿Qué se debe de hacer? ¿Una persona, una cosa o un lugar? Something. Something. Algo se debe de hacer para resolver esta situación. Una cosa. I'm sorry, we have looked for your words, but we didn't find you. Hemos estado, no. Lo siento, hemos revisado, pero no la encontramos. ¿Dónde revisaron? ¿En una persona? ¿En un lugar? ¿O en una cosa? ¿En un lugar? ¿En un lugar? Entonces, everywhere. Everywhere. Perfecto. This is weird. My friends were supposed to be here right now, but the building is empty. Is there... Around here? ¿Hay algo? ¿Hay alguien? ¿Hay algún lugar alrededor de aquí? ¿Qué sería? Anyone. Anyone. ¿Y aquí qué es? Una pregunta, ¿no? Una pregunta. Vamos a ponerle anyone. ¿Todos dicen que anyone? Sí. Diez. Needs a friend to share good and bad experiences. Nadie necesita, todos necesitan, algún lugar necesita. ¿Cómo se forman las oraciones positivas? ¿Es una persona, no? Perdón, no te escuché. ¿Qué es una persona? No. Entonces, ¿cuál lo ponemos? Nobody. Everybody, ¿no? Nadie, miren, si ponemos nobody, nobody quiere decir nadie. Entonces, sería, nadie necesita un amigo para compartir buenas y malas experiencias. Si ponemos everybody, es todos necesitan un amigo para compartir buenas y malas experiencias. Y si ponemos somewhere, algún lugar necesita un amigo para compartir buenas y malas experiencias. Depende mucho, pues, qué piensen ustedes, pero yo me iría por everybody. De todos necesitan, necesitamos amigos para compartir buenas y malas experiencias. ¿Sí quedó claro eso de nobody and everybody? Sí, profesora. Sí. ¿Hay algo que puedo hacer para ti? ¿Hay algo, hay alguien, hay que pueda hacer por ti? ¿Cuál sería? Es una pregunta. Anything, anything. Ok, esta es una pregunta general o de ofrecimiento. No, no, está bien, pero nada más dígame, ¿qué es? ¿Es una pregunta general o es una pregunta de ofrecimiento? ¿Cómo la tomarían ustedes? Yo de ofrecimiento. ¿Cómo de ofrecimiento? Podría ser, ¿no? Entonces, ¿is there algo? Al, ¿qué sería? No, en ningún lugar y nadie. De cosa, ¿no? ¿Algo que pueda hacer por ti? Anything. ¿Quién dijo anything? ¿Alguien dijo? Sí, alguien dijo. Sí, es que no escuché muy bien, perdón. No sé si alguien dijo o yo la resolví. I'm very tired. I would like to find two rest. Me gustaría encontrar a alguien para descansar, algo para descansar o algún lugar para descansar. ¿Cuál sería? Somewhere. 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 Ok, si yo quiero descansar sobre alguien, pues sería somewhere, ¿no? Alguien para descansar. Si yo quiero, pues, descansar sobre una cosa, sería something, algo para descansar. Una mesa, una almohada, lo que sea. Y si pongo somewhere, algún lugar para descansar. ¿Qué pasó, Dani? Espero que me escuche porque están haciendo un trabajo de acá al lado de los vecinos. Pero una pregunta. Nos podríamos basar también como en la terminación, por ejemplo, something es para cosa y thing significa cosa, ¿no? Somewhere, pues, where lo usamos normalmente para lugares y someone, pues, one me suena como más a one de una persona. ¿Podría ser? ¿No esperíamos que ya era así? Sí, Daniela, exactamente. Es lo que yo les explicaba en la diapositiva. Que cuando termina en thing, son cosas. Cuando termina en one, son personas. O body, son personas. Y cuando termina en where, es para lugares. Sí, exactamente, como lo dijiste, está muy bien. Aquí, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Estoy muy cansado. Me gustaría encontrar algo para descansar. Sería something. Algo para descansar. Podrías estarte refiriendo a una cama, una almohada, pero es algo, es un objeto. Ahora, si dices, I would like to find someone, someone to rest, estarías diciendo, me gustaría encontrar a alguien para descansar. O sea, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, pero, pues, solo que fueras a dormir sobre la persona. Y si ponen somewhere, quiere decir, me gustaría encontrar algún lugar para descansar. O sea, lugar, la sala, el parque, la biblioteca, la cocina, lugar, o sea, un lugar, no un objeto, un lugar. Entonces, en contexto, ustedes, cuando están cansados, ¿qué buscan para descansar? ¿Un lugar, un lugar, un objeto, o una persona? Un lugar. Entonces, sería somewhere. Somewhere. Exactamente. Me gustaría encontrar un lugar para descansar. No sé qué lugar, solo me gustaría un lugar para descansar. Por eso se llaman indefinidos, porque no sabemos qué es. Solo sabemos qué es un lugar, una persona, una cosa. Pero no tenemos idea de quién, de dónde, ni qué. No, Daniela, ya no te escuché. Me dejaste aquí. No, 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 no. No, está bien, vamos a seguir. Bueno, lo hicimos muy bien. Vamos a seguir practicando, porque si es un poquito confuso, no les voy a decir que no. Vamos a seguir. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Nada más que participenme para que yo sepa como que sí la van agarrando o como que no. ¿Sí? ¿Ya pueden ver? Sí. Can speak all the languages in the world. Todos, algo, nadie. Todos pueden hablar todos los lenguajes del mundo. Nadie puede hablar todos los lenguajes del mundo. Algo puede hablar todos los lenguajes del mundo. Aquí sí es que todos pueden hablar, pero pues sinceramente yo nada más llego a dos. Ustedes yo no sé si manejan más lenguajes, pero yo nada más poquitito de cada uno. Entonces yo pondría, siendo más realistas, nadie, o sea, nadie se sabe los, todos los lenguajes. I believe there is, pienso que hay, algo, alguien, aquí es más gramática. Oraciones positivas, ¿con qué van? Aquí puede ser un eslogan. Ajá. Sí, podría haber un paquete, ¿no? En tu puerta, ahora en pandemia es muy común. Podría ser algo, o... Somebody, somebody. Somebody. Anybody, no, porque son para oraciones. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp este ejercicio, ¿qué les parece? Y ustedes lo van respondiendo y ya me mandan sus respuestas. También les quería decir que este lunes 8 de noviembre tenemos entregabilidad, así que tenemos cositas que hacer. Tenemos, primero que nada, subir nuestras carpetas Drive, luego hacer nuestro foro y después hacer nuestro examen. Así que sí tenemos varias cositas que hacer, les mando el link por WhatsApp y eso sería todo, chicos. Bueno, chicos, cuídense mucho, los veo pronto. Hasta luego. ¿Estamos listas en el chat, profesora? Sí, por favor, siempre, en nombre completo, en nombre de iglesias. Bye. Gracias.